¿Qué ha pasado en el ayuntamiento de Montecristo y que se dijo que el alcalde saliente había recibido un dinero para el cementerio municipal y para el matadero? Se hablaban de unos 12, 13, 14 millones de pesos. Sin embargo, no se concluyó la obra, ni se hizo el matadero, ni se hizo el cementerio. Creo que el cementerio se hizo un 40 o un 50 por ciento. Sin embargo, no hemos visto por parte del ayuntamiento que han sido sometidas las autoridades. Incluso hay cheques pagados a ingenieros por esa obra y nunca se ha dicho nada que el ayuntamiento, que esta nueva administración ha hecho nada. ¿Por qué razón este ayuntamiento no ha sometido a las autoridades pasadas? ¿O es complicidad? ¿O es borrón y cuenta nueva? Porque yo pienso hacer lo mismo y no quiero que el que venga también me someta, valga. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En Montecristo hay un problema grave. Y es que cuando tú abordas un tema, hay gente que no te miran a ti por tú decir la verdad. Dicen que tú eres un ñoño, que tú te crees un príncipe, que tú te crees que tú eres gente ahora. Y siempre esos son los temas de debate para sacarte a ti. Pero la verdad no se asume. Yo estoy muchas veces. Yo felicito a este muchacho a Abulnigal porque ha sido el único montecristeño que yo he oído hablar. Más por el contrario, habían otros que decían mucho, muchas cosas en los medios de comunicación y ladraban todas las noches en los medios de comunicación, pero se callaron. No sé cuál es el melado que tiene Juanita en su casa, pero gente que yo lo oí hablando de de moral, gente que yo oí hablando de que ni un peso lo veo callado. Entonces eso me da a mí como pena tener yo que estar diciendo cosas. Si hay gente que ganaron esas esas candidaturas bajo esas bajo esos predichos y ahora se han vuelto nada. Entonces muchas veces uno dice, pero para qué tirarme tanta tanta cosa arriba? Yo dejemos que este pueblo se lo coma, se lo coma San Quintín para no mencionar un nombre malo. A ver si reaccionan, a ver si reaccionan. Dejemos que se lo lleve. Esa es la misma cosa. Sin embargo, Vargas está así Montecriste y precisamente por eso, porque nuestros andestrios, nuestra nuestra generación que no antecedió. Nosotros hacen al centro. Perdón, gracias. Gracias, Vargas. La generación que no antecedió a nosotros. Decían eso mismo. Vamos a dejárselo a lo que vengan y no hicieron nada. Vargas y los nietos nuestros y los hijos nuestros, Vargas. Entonces, qué va a pasar con ellos? Lo mismo, lo mismo que ha pasado con nosotros.